La Laguna de los Milagros Fábula de la jirafa y el caracol Prólogo del libro Hace muchos, muchos años atrás, cuando mis cuatro hijas, que hoy son mujeres, llegaban a la altura de mis rodillas, o un poco más, solía contarles cuentos que yo mismo inventaba a la hora de ir a dormir. Las tapaba con la frazada casi hasta el cuello y comenzaba el relato. Escuchaban con mucha atención y con expresiones en sus caritas que me demostraban que seguían atentamente mi relato, hasta que se dormían. Y siempre me pedían que les relatara los mismos cuentos. Otra vez y otra vez. Nunca se cansaban, hasta que ellas crecieron y mis cuentos fueron quedando en el olvido. Pero no tanto. Hace un tiempo atrás, recordé dos de los cuentos más solicitados por ellas. Quizás por eso, a fuerza de tantas repeticiones, es que pasado el tiempo los pude recordar. Entonces, yo sentía que en parte las recompensaba por todos los errores involuntarios que cometía como padre inexperto. Y hoy, finalmente, están aquí de nuevo para todos los niños que deseen disfrutarlos como lo hacían mis hijas. La fábula de la jirafa y el caracol En una hermosa mañana de sol, en el bosque, se encontraron una jirafa y un caracol. Mientras este casi ni se movía, aquella avanzaba lentamente hacia él, quejándose. El caracol, a su vez, con sus caídas antenas y reflejando también en su rostro un intenso dolor, le contestó, ¡Qué casualidad! ¿Sabes? Yo tengo un espantoso dolor reumático en la espalda. Me tiene loco. Imagínate lo que esto significa para mí, que debo llevar mi casa a cuestas, agregó. De pronto, al oír estas palabras, la jirafa quedó pensativa y, finalmente, le preguntó al caracol, Querido caracol, ¿no desearías que intercambiáramos cambiáramos nuestros dolores? Y viendo el rostro sorprendido y sin palabras de su amigo, se explicó mejor. Quiero decir, tú sentirías únicamente mi dolor de garganta, lo cual no sería tan gravoso para ti, y yo, a su vez, sufriría solamente tu dolor de espaldas, el que nunca me sería tan fatigoso como a ti, ya que yo no debo llevar mi hogar a cuestas. El caracol, ingenuo y contento, aceptó, no sin antes preguntar, ¿cómo podrías lograr, querida amiga, tan favorable cambio de dolores? Muy sencillo, replicó la astuta jirafa y continuó con su explicación, ante la tensión y el asombro de su amigo. Muy cerca de aquí se encuentra la laguna de los milagros. ¿Has escuchado sobre ella? Dicen que ingresando en aquella laguna, dos animales doloridos, uno de ellos debe sumergir su cabeza y volverla a sacar del agua, atrayendo así el dolor ajeno hacia sí mismo. Luego el otro animal debe de realizar idéntica operación para obtener la dolencia de su compañero. Dicho esto, el caracol contentísimo aceptó ir hasta la laguna, aunque con su espantoso dolor de espaldas le resultaba muy costoso trasladarse. Les tomó un buen rato y gran esfuerzo hasta que llegaron. La jirafa invitó al caracol a introducirse en ella y así ambos lo hicieron. Y así ambos lo hicieron. Bueno, ahora sumerge rápidamente tu cabeza en el agua y luego lo haré yo. El caracol, sin advertir ninguna mala intención por parte de la jirafa, así lo hizo. Hecho esto, el rostro de la jirafa se iluminó de alivio. Su dolor de garganta había desaparecido, mientras que se sumaba a la dolorida espalda del pobre caracol. ¡Rápido! insinúole el caracol. ¡Sumerge ahora tú la cabeza! Pero ante el asombro del caracol, la jirafa giró dando la espalda a su benefactor con la única intención de abandonar la laguna, libre ya de toda dolencia. Solo entonces, el ingenuo caracol comprendió en la trampa en la que había caído. Triste y defraudado, comenzó a salir de la laguna lentamente, con ambos dolores a cuestas hasta que lo logró. Mientras que la jirafa intentaba infructuosamente, abandonar la misma. Le había resultado fácil entrar, pero debido a sus larguísimas patas y lo pantanoso del fondo de la laguna, le era imposible salir sin ayuda. El caracol, una vez en tierra firme, escuchó suplicar. ¡Caracol, amigo mío, no me abandones ahora! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡Te lo ruego! A lo que el dolorido caracol replicó. Querida jirafa, amiga mía, con gusto lo haría, pero estos espantosos dolores que me aquejan, me lo impiden. Y lentamente, se retiró del lugar. Moraleja, siempre el daño hecho al prójimo, resulta en un daño hecho a sí mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!